Esperan que se apruebe el reglamento para el rastro municipal con la entrada de retenes en las carreteras para verificar el tipo de carne que ingresa al municipio y se pueda tener certeza de que este producto que se consume cuenta con todas las de la ley con relación a sanidad e higiene. El concejal Rafael Quintanar dijo que se busca que no haya casos como el de clembuterol u otra enfermedad relacionada a las reces. Hace falta de alguna manera garantizar un blindaje en materia de salud pública precisamente por este tipo de alimentos que se matan no nada más en otros municipios sino en rastros clandestinos o en mataderos clandestinos que vienen de otras comunidades de Yucatán y que de alguna manera pudieran generar en algún momento algún problema de salud público grave que pueda generar una mala imagen para nuestro municipio y el estado. La reglamentación tendrá que pasar por varios filtros antes de que se haga ley, toda vez que las facultades que tendría serían similares a otras instancias de gobierno por lo que se deberá estudiar a fondo para poder lograrla y en ese sentido se pueda normal y verificar la carne que se consume. Sin embargo, estamos ya a punto de sacar el reglamento del rastro municipal y por otra parte seguimos en comunicación con el secretario estatal de salud para poder llevar a cabo una reunión de trabajo para buscar de alguna manera una coordinación institucional que nos permita una mejor verificación y control de todos los expendios donde se vendan carne o de res, de cerdo para poder tener un mejor blindaje y una mejor atención. Así mismo como tener algún otro tipo de facultades que nos pudiera brindar la dirección, la Secretaría de Salud en el estado para tener una mejor atención aquí en nuestro municipio. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.